Si es que no se llegara a tener esta cantidad de censadores, ¿existe el riesgo de que no se haga el censo? Yo creo que de la forma que estamos avanzando en las tendencias y viendo el comportamiento de algunas autoridades, no puedo generalizar a nivel nacional, no puedo hablar específicamente de una región porque, insisto, esto es un proyecto nacional, vamos a llegar a la meta de ciencistas. Y en el caso específico de Santa Cruz, invito a las autoridades, tanto de la gobernación como sobre todo de la universidad, a ser consistentes entre las palabras y los hechos. La pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que el censo no se realice? Yo creo que estamos demostrando semana a semana los avances. Lamentablemente, destacar que en la prensa cruceña, por algún motivo, no existe repercusión en torno a todas las conferencias de prensa semanales que emitimos de aquí desde la Ciudad de La Paz. En los ocho departamentos, a excepción de Santa Cruz, todos los medios de prensa generan la repercusión correctamente, pero en Santa Cruz no pasa eso. Bueno, es una realidad propia del departamento y deberán existir algunos motivos. O sea, en Santa Cruz, dice usted, ¿los medios de comunicación no le están dando importancia al censo? Es uno de los motivos claramente que se observa en la cobertura. Porque, por ejemplo, cuando brindamos conferencias de prensa, no se generan las repercusiones mediáticas correspondientes en los medios de comunicación cruzones. Gracias.